Música Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura Mi montura de maraca, de caña y de raspadura Música Ay, yo quisiera montar tu linda cabalgadura No me lo niegues, criatura Vámonos a correr fiesta Porque si tú me lo prestas, yo te presto mi montura Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Ay, ay, ay Mi montura es un primor Ya tú verás qué hermosura Si tú quieres aventura Iremos del mundo en post Préstame lo que los dos Compraremos la montura Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Ay, mi montura tan sabrosa Yo quiero montar la montura Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Cuidado con ese caballo que se va de bocá Móntalo despacito, vengan, despacito Como te apure Con su avena Ay, ay, ay Ese caballo tiene hambre Cuidado con ese caballo que se va de bocá Como te apure